Una semana más, dos valientes cocineros se enfrentan en las cocinas del Hotel Tres Reyes. Que sepas, Daniel, que lo tradicional va a ganar a la innovación. Que sepas que esta vez innovación poca. Voy a hacer un agujarriero de los de toda la vida. Bueno, bueno, pues veremos qué tipo de tradición gana en esta ocasión, pero habrá que esperar al próximo viernes a partir de las 10 y media de la noche aquí, en La Mandarra.